Les anticipaba hace un ratito que íbamos a estar con la campaña Ayudemos a abrigar, que quedan ya poquitos días para que realicemos nuestro aporte, nuestra colaboración. Ahora vamos a conocer cómo se puede ayudar a estas chicos, a estas chicas y a los adolescentes. Estamos con Matías Caballero para que nos cuente de qué se trata esta campaña. Muchas gracias. Bien, por iniciativa de una productora de Tattoo Producciones, se acercó al programa, nos explicó bien cómo quería hacer la campaña en este momento de abrigo, de invierno, que está bastante crudo y bastante complicado. Nosotros nos sumamos, ahí tuvimos un par de reuniones, cómo empezar a hacer la operativa de la propuesta. Conseguimos el apoyo de Peñarol en el Palacio Peñarol, acá donde estamos, el Parque Central y la Mutual de Jugadores. Tenemos esos tres lugares de recepción, donde los centros están siendo recepcionadas las donaciones por jugadores y referentes, chiquilines de la Liga Universitaria, también profesores del Proyecto Monia, del Rugby, de las cárceles. O sea, estamos, todo el programa destinado a esta campaña. ¿Qué es lo que se puede donar en estos puntos de, digamos, en estos puntos de donaciones que mencionas? Bien, estamos recepcionando todo tipo de donaciones, abrigo, ropa de niño, niña, adulto, colchones, colchones, frazadas, championes, alimentos, si te sobra una cama que no sabés qué hacer, también un ropero, un placar, no sé, lo que tengan que vean, que no van a estar usando o no saben qué hacer con eso, nosotros le podemos dar un uso, lo podemos reciclar, lo podemos donarle a alguna familia, a algún niño o niña que esté necesitando, ya que han estado pasando fríos y lluvias, que han complicado la situación en algunos barrios. Todo en buenas condiciones. Todo en buenas condiciones, sí, preferentemente que sea de buena condición para poder también llegar con algún producto, algún artículo que se pueda seguir usando, ¿no? Muchos referentes uruguayos se han sumado a esta campaña, ¿quiénes son? Bien, se han sumado de todo tipo de referentes, de deporte, de la cultura, de famosos, de la tele, Cavani, Suárez, el Bola Lima, de Peñarol, Cebolla Rodríguez, jugadores de fútbol nacional, Corujo, se han sumado presentadores como Carvallo, bueno, muchos de los del Canal 12 también han estado, Piñerúa, no sé, muchos. Y algunos van a estar recepcionando hoy de tarde en el Palacio Peñarol y en la Mutual de Jugadores, van a estar ahí esperando, si querés te los nombro, los tengo en una lista acá. Acá van a estar Cris Namuz, en el Palacio Peñarol, a las 3 de la tarde, Gregorio Pérez, el Bola Lima, el Tito Goncalves, Jesty Prieto y Rubén Paz. Y en la Mutual de Jugadores van a estar Agustín Canovio, Osvaldo Canovio, Federico Paz, Diego Arismendi, Nilsson Biaso, Yulay Cabrera y Marta Guiar, a las 3 de la tarde, recepcionando y esperando a todas las personas que quieran ir a donar y a estar un rato ahí con los referentes. Entonces, la verdad que es de mucha ayuda en este momento. Matías, ¿hay otra manera de donar, aparte de venir presencial? Bien, sí, tenemos una página que se llama campañajuntos.com.uy, ahí podés entrar, hay un ítem que dice donar ahora, llenás tus datos y ahí podés hacer la donación, nosotros los pasamos a retirar. O hay un número que es 20 30 40 07, que ahí también podés llamar, a partir de una tarde mejor, que ya hay gente en el teléfono, de 1 a 6, llamar y poder ahí recepcionar los pedidos. Y nosotros coordinamos en un momento dado para ir a buscarlo. Esto es en conjunto con el programa Pelota al Medio, La Esperanza, que ayuda a más de 3.000 niños, ¿verdad? 5.000. 5.000 niños, estamos en 33 escuelas, escuelas públicas, más de 5.000 niños participando del programa, con espacios comunitarios también, donde se trabaja en plazas públicas y en espacios de organización más vecinal. Y está en convenio con Primaria, hacemos actividades en torno a la convivencia y a las habilidades sociales, promover nuevas formas de convivir, de estar y de estar en relación con los demás, ¿no? Repasemos entonces, porque quedan poquitos días de esta campaña. Empezó el 22 de junio, termina este domingo, el 5 de julio, y seguimos esperando que la gente se acerque a donar en los tres puntos, en la Mutual, en el parque, o acá en el Palacio Peñarol, o por la página, o por el número. ¿Los horarios vamos a repetir? De 10 de la mañana a 18 horas en la tarde. Estamos todo el día acá recepcionando, esperando. Si no pueden venir, por cualquier cosa, tienen la página o el número para contactarse y nosotros hacemos la gestión para poder ir a buscarlo. Perfecto. Recuerden que puede ser cualquier tipo de abrigo, lo posible, en buenas condiciones, porque esto será para personas que lo necesitan. Así que abrigos limpios, en buenas condiciones, frazadas, alimentos no perecederos, y acá los chicos se ocupan de hacerlos llegar a buen puerto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, ¿eh? Gracias, Cami, gracias por la información, y más con este frío que estamos pasando por. Y los tres centros de donación, como decíamos, el Palacio Peñarol, el Parque Central y también la Mutual de Jugadores. Así que vamos arriba, que se necesita y mucho. Bueno, vamos a conocer el proyecto que trata de revitalizar...